Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. En Sinaloa ya la seguridad será reforzada en cuatro municipios de la sierra. 600 elementos del ejército y 200 policías estatales serán desplazados a la zona norte para hacer frente a los grupos delictivos que están provocando la partida de cientos de familias. Así lo informó el gobernador del estado, Mario López Valdés. La violencia, extorsiones y secuestros ocurridos en toda la sierra sinaloense han obligado a más de 2.300 familias a desplazarse, sí, a dejar sus hogares.